Asesina, 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 asesina ¡Gracias! 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 No escucho nada, no siento nada. Veo que la gente está protestando normal, pero no se entiende su plataforma. Vamos a continuar trabajando. Yo voy a renunciar. Presidente, ¿por qué no renuncias? No voy a renunciar. ¿Por qué no renuncias? ¿Qué va a pasar si renuncias? Igual no me va a bastar. Tenemos unos 70 puertos. Entre ellas se han baleado con balas dundú. ¿Van a seguir matando personas? ¿Qué van a hacer? No, es que vamos a cerrar las fronteras. Voy a mandar más militares. ¿Vas a mandar más militares? Más militares. Ya estamos coordinando con todos los militares que hay. Voy a pedir, aunque sea prestado. ¿A la prensa nacional cuánto les ha pagado? Les he pagado para que ellos trabajen, porque la prensa mermelera no se...